Bueno, continúan labores de búsqueda y rescate en el asentamiento Dioses Fiel, que continúa el paso del río Naranjo que conecta con las vacas. La mayoría de cuerpos han sido localizados específicamente en esa área, pero ayer se realizó un servicio religioso, una misa, para poder de esta manera también solidarizarse con los familiares y amigos de las víctimas. Con oraciones y cánticos, familiares y amigos de las 18 personas que fueron arrastradas por una correntada del río Naranjo, rogaron a Dios por resignación y para que todos los cuerpos aparezcan para darles una sepultura digna. Frente a un altar elaborado por vecinos, se escucharon las palabras del sacerdote. Sueños que han sido pues arrebatados también por la naturaleza. Ponemos esta tarde noche en las manos de Dios la fortaleza de las familias, como también de los vecinos y de este lugar. Quisiéramos decirle pues a las autoridades correspondientes que busquemos la solución a todo esto, para que realmente no haya más luto, no haya más dolor. Señor, sabemos de que Dios perdona siempre. Nosotros los seres humanos perdonamos de vez en cuando, pero la naturaleza nunca nos va a perdonar por el daño que le hemos provocado. Hasta ahora se han encontrado los cadáveres de 10 personas. Aún hay esperanza que el resto pueda ser hallado antes que la búsqueda tenga que detenerse. ¡Gracias! ¡Gracias!